Personas que a lo mejor tienen otros intereses personales y otros proyectos que llevan a atropellar y hacer los actos de matonería. Imagínate qué contraproducencia que el tribunal de primera instancia absuelve a Ernesto Meizo cuando se reunió con las pandillas y a mí me quieren deshabilitar por decir que no me voy a reunir con ellos a pactar. ¿A dónde está la coherencia? ¿Cuál es lo correcto? Entonces, si yo estoy denunciando que estoy en contra de la corrupción, que no quiero reunirme con las pandillas, que quiero hacer las cosas bien, que quiero trabajar honestamente y por eso me están deshabilitando. Ahí les han entregado una copia que a mí muchos me dijeron mire, filtrenla, filtrenla, filtrenla. No, yo se las estoy entregando como Ricardo Contreras de la denuncia que me puso el Cohena y la denuncia y la sentencia que me dio el tribunal de primera instancia. Y probablemente yo esté haciendo un acto de, probablemente de sacrificio. No sé qué vaya a pasar con mi futuro político, pero quiero decirte que yo estoy cansado de este tipo de matonería. No estoy dispuesto a someterme a nadie, ¿verdad? Quiero expresar con libertad, como el mayor fundó este partido, las cosas buenas y las malas que hacen. Llegaron a decir que pensaran en el futuro de mi hijo, en el futuro de mi esposa, en el futuro de mi familia. A esto nos estamos enfrentando y yo no estoy dispuesto a callar. Yo voy a seguir diciendo lo que tenga que decir para que no sigan atropellando a más aremeros. Me parece incoherente que a un trabajador, a un profesional de la salud, lo quieran perseguir por eso y no estén persiguiendo todos los actos de corrupción que ustedes mismos están reglando en los medios.